Con este Guaiditas nos vamos a Huancayo A bailar con el sincero del amor, es así Baila, baila, baila morenita linda, que en carnavales una vez te vi Baila, baila, baila morenita linda, que en carnavales una vez te vi Pero te digo que nunca te olvide, porque bailando yo te conocí Yo no sé por qué aquí en mi pueblito carnavalos en Ataliarabí Yo no sé por qué aquí en mi pueblito carnavalos en Ataliarabí Pero cuando ya estás borrachito, todo que canto será para ti Pero cuando ya estás borrachito, todo que canto será para ti Para que bailen las princesitas, Tainingo y Cochea, Molina y Fernández Te cantaría a ritmo calientito, desde mi tierra yo vengo hasta aquí Te cantaría a ritmo calientito, desde mi tierra yo vengo hasta aquí Pero si no bailas mi celedina Pero si no bailas mi celedina, ya yo me voy todo depende de mí Pero si no bailas mi celedina, ya yo me voy todo depende de mí Pero si no bailas mi celedina, ya yo me voy todo depende de mí Tumbo, te tumbo, te tumbo, dice mi bombito Cuando lo toca don César Marín Y a su ladito se encuentra cantando amor sincero con su violín Tumbo, te tumbo, dice mi bombito Cuando lo toca don César Marín Y a su ladito se encuentra cantando amor sincero con su violín Tumbo, te tumbo, te tumbo, dice mi bombito Y a su ladito se encuentra cantando amor sincero con su violín Tumbo, te tumbo, dice mi bombito Cuando lo toca don César Marín Y a su ladito se encuentra cantando amor sincero con su violín Goza, goza, ingeniero Boni Con el sincero del amor y los papacitos del escenario Es, 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 eso sí Qué buena carana, carana de amanecita Amén 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 Gracias.